¡Socado! Deja volar mi vida, junto a tu vida Sentir tus sueños, mi alma Todo me habla de ti, todo me habla No puedo ya vivir sin tus califas Y tú no estás, y tú no estás Y tú no estás, y tú no estás ¡Socado! 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 Bocatora, Bocatora Jamón, me duele el vergel ¡Ahora sí! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Aú! ¡Los amos! ¡Aú! ¡Los amos! ¡Aú! ¡Los amos! A nadie amé más que a ti, a nadie Que sufrido de amor por nadie Que sufrido de amor por nadie Y tan solo por amor me hicieron Que sufrido por amor y miedo Miedo de perderte ¡Aú! ¡Me duele perderte! En esta oportunidad queremos dar nuestros saludos por los 20 años de trayectoria de nuestra querida central Zambos del Zocabón ¡Feliz aniversario mi querido Zocabón! ¡Te desea la filial de Arequipa! ¡Ciento por ciento! ¡Santo! 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 ¡ Dame el gusto, dame el gusto, el gusto de compartir Dame el gusto, dame el gusto, el gusto de compartir Gracias por ver el video